Hola mundo, soy Carla, bienvenidos y es junio, hoy es el 1 de junio y les vengo a hacer el wrap up de los meses que me alcancé a leer el mes de mayo En comparación al mes de... ¿qué me viene antes de mayo? Abril, leí mucho más libros porque creo que en abril leí como 5 y este mes leí 10 Entonces, sí, y comencemos El primero fue City of Fascists o Ciudad de Cenizas por Cassandra Clare Este es el segundo libro de Los Instrumentos Mortales de Cassandra Clare Y todo el mundo sabe de qué se trata esta serie, pero me lo estaba releyendo porque salió de hecho ya el sexto y último libro de esta serie El lunes de semana pasada, semana, esta semana, ¿qué semana estamos? Pero salió el veintitanto de mayo y no me acordaba mucho de todas las cosas que me habían pasado Entonces me lo quería releer entera para acordarme y tener mi memoria fresca para cuando me llegara el sexto Pero me terminé este y no quería seguir con la serie porque ya estaba como media cansada de leer Casadores de Sombra Así que me releí este, le di 4.5 estrellas de 5 en Goodreads y yo creo que me voy a ver puras reviews Y discusiones de los otros libros llenas de spoilers para acordarme más de lo que pasaba Luego me releí The Titans Curse o La Madicción del Titán por Percy Jackson Que es el tercer, por Percy Jackson, por Rick Riordan que es el tercer libro de Percy Jackson and the Olympians Y bueno, todos ustedes probablemente saben que yo me estoy releyendo esta serie entera Porque en octubre sale el décimo y último libro y esta es una de mis series favoritas Y me la quiero releer entera de nuevo, de nuevo, así que me estoy leyendo como un mes O sea, un libro mensual y este mes me tocó este Y este creo que es el que menos me gusta pero igual me encanta, leí 4.5 de 5 estrellas en Goodreads Y el tercero que yo tengo, físico, que me releí fue La Lit por Kera Kass Que es el segundo libro de la selección, de la trilogía que ya fue completada Y todavía no tengo el tercero y me estoy muriendo porque quiero saber qué rayos elige América Y sí, pero escuché a Cloud de Cloud Rich Books hablar cosas hermosas del libro Así que estoy muy emocionada por el tercero y espero, espero tenerlo pronto a mis manos Porque quiero saber más de esto Y tengo una reseña de este libro si están interesados en ver más de qué se trata el mundo Porque hablo un poco del primer libro y luego hablo más de este y algunas teorías locas para el tercer libro Y esos son los tres libros que tengo en físico, ahora los libros que me leí en mi iPad El primero fue The Decent Between Us por Casey West Y este fue como uno de los primeros libros que me leí este mes Y este mes fue en un principio asqueroso, no tenía absolutamente ninguna ganas de leer ningún tipo de libro No sé por qué, pero después de llegar de un ensayo de una universidad Llegué a mi casa como necesito leer algo romántico, necesito calentar mi corazón con algo Y pregunté por Twitter quién me recomendaba algún libro, nadie me respondió Muchas gracias a todos ustedes, excepto por Lucía Lorena, muchas gracias Lu Pero sí, y busqué en Goodreads por libros hermosos, me apareció este, lo comencé a leer Y en el momento me encantó Yo leí 5 trias de 5 en Goodreads porque es un libro que solamente lidia con el amor No está como centrado en otro tipo de problemas, o sea como que los mencionas pero no se resuelven muy muy bien En mi gusto, tengo una reseña del libro por si quieren saber más abajo Pero es muy lindo, no lidia mucho con problemas muy realísticos, como que fue cute Pero no es muy como, oh de esos libros que te dejan como, oh pero sí me dejo con una gran sonrisa en la cara Y me gustó mucho Y ahora que ya leí el libro como hace 3 semanas y ahora que me soné, como que tiene mucha falla el libro Pero en general en ese momento me encantó, lo encontré hermoso, así que lo voy a dejar con 5 estrellas de 5 en Goodreads Luego me comencé a leer I tell you I love you, but then I have to kill you por Por, por Ali Oakley, creo que se llama la tipa Y en español vendría siendo como te diría que te amo pero luego tendría que matarte Y este libro tenía muchas 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 ganas de leerlo Porque trata de espías como esta academia, este colegio para espías mujeres y como la entrenan Y se trata de esta niña que va a esta academia que es como una de las mejores espías Y luego por una misión ella sale de la academia, sale como al mundo real y conoce a este hombre Entonces más o menos como, como ella tiene que, como es su vida siendo espía y al mismo tiempo siendo como un tipo de amante con esta persona Y no sé, a mi siempre me interesó mucho eso, ese tipo de drama, la romisa me fascinaba mucho Entonces comencé a leerlo y Dios fue una gran desilusión Estaba desde el primer capítulo como que, ay no, ya no me gustó este libro, creo que se termine Pero seguía dándole una oportunidad tras otra oportunidad Pero sinceramente no me gustó, le di 1.5 o 2 estrellas de 5 en Goodreads Porque al final se puso algo bueno y el amor fue tan, tan, tan forzado Como que llevaban dos líneas, como llevaban un hola y un hola y ya estaban enamorados Y Dios me estresó tanto en el personaje principal Cami, oh Dios, creo que ella viene como después de Umbridge en los personajes que más odio Porque me estresó mucho, muy, muy, muy frustrante Y sí, fue una gran, gran, gran desilusión ese libro Luego, y me tomó todo el mes leerlo Pero sí, fue como un libro que leía mientras estaba leyendo otros libros Porque tenía que terminarlo, me comprometí a terminarlo Y lo hice, y no creo que siga con la serie porque son muchos libros Pero eso sí está curiosa porque el resto de los libros tienen muy buen rating en Goodreads Así 4 puntos y tanto de estrellas Así que si es que alguna de ustedes se ha leído esta serie Por favor déjenme saber en los comentarios qué pensó de ella Y si es que se pone mejor con los otros libros Luego me leí Pushing the Limits for Kitty McGarry Y tengo una reseña de este libro que también le voy a dejar el link abajo Pero este libro fue hermoso Yo entré a él con cero expectativas De hecho con expectativas muy, muy bajas Porque todo el mundo decía que era muy bueno Y veía las portadas y como que no me tincaba Y de ninguna manera tenía ganas de leerla Y por alguna razón me dije, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad Y me lo comencé a leer Y porque tenía las expectativas tan bajas Me las superó tanto que me encantó Me fascinó, lo amé Y este sí lidia con otros problemas Son dos personajes que son muy problemáticos Que pasan por muchas cosas Con problemas familiares Con su hermano Y con tantas, tantas, tantas cosas Que entre ellos se ayudan Y me encanta Y tengo una reseña donde hablo más en profundidad De este libro De verdad, chequéla Porque a mí me gustó mucho Y puede que a ustedes también Yo le di 4 estrellas 4.5 estrellas de 5 en Goodreads Porque igual había algunos problemas Pero al final me encantó Luego me leí An Earthly por Cynthia Hand Que es el primer libro de una trilogía de Ángeles Yo, la única experiencia que tengo Con trilogías de Ángeles Es con la serie de Hush Hush Por Becca Fitzpatrick Y sinceramente No soy una gran fan de esa serie No es que la odie Pero tampoco me gusta Fue como Libros que Pa' leer Pero no No me marcó ni nada Pero fue una desilusión Más o menos de ese género Entonces por alguna razón No sé por qué en verdad Me dieron ganas de leerme este libro Que tampoco es tan conocido Y no sé Lo empecé a leer Y Dios 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 Me encantó Me leí este libro Muy muy rápido Me fascinó Lo amé Fue espectacular Y de hecho creo que se está convirtiendo En una de mis trilogías favoritas A ese nivel Me gustó mucho La trama todo del libro Los personajes Fantástico Leí 5 estrellas de 5 en Goodreads Es de estos ángeles O verdad Son como los hijos de ángeles Ella es la hija Nuestro personaje principal Se llama Clara Y es la hija De De su mamá Que es la mitad ángel Entonces ella es como Un cuarto ángel Supuestamente Y estas personas Que son nacidas de ángeles Que tienen sangre angelical Tienen este propósito Es un propósito en la vida Y a la edad Como 17 años Más o menos Comienza a tener visiones Que le dicen Cuál es su propósito Y ellas tienen que cumplir Ese propósito Entonces tenemos A este personaje Que empieza a tener Sus visiones Del propósito Y de lo que ellas Tienen que hacer Con su vida Porque ellos viven Para cumplir Este propósito Entonces es muy importante La vida de todos los ángeles Y se cambian de casa Para acercarse A donde supuestamente Va a realizarse Estas cosas Que ella está viendo Su visión Y llega a ese lugar Y conoce a la persona Que está en su visión Y conoce a otras personas Que es tan hermosa Y es tan fantástico Y es tan 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 bueno Este libro Voy a hacer una reseña Hablando de los tres libros De la trilogía Porque son geniales Y me encantan Y me leí ese Inmediatamente tuve que leer Hallowed Que es el segundo De esta trilogía Y me gustó mucho No me gustó tanto Como el primero Leí 4.5 estrellas De Cinco en Goodreads Porque apareció un personaje Mucho Y que no me gustaba tanto Que me gustaba Pero como que me estresaba Y no me cansé Terminar el tercero Pero definitivamente Me lo leo este mes Porque me está gustando Mucho esta trilogía Y finalmente Me leí Just Decent Por Sarah Decent Que es un libro Que me recomendó Lu de Lucía Lorena Que fue una de las únicas Personas que me recomendó Libros Muchas gracias Y es un contemporáneo Romántico Y a mí me gustó Pero Fue normal Leí 3.5 estrellas De Cinco en Goodreads Y lo que me molestó Fue el estilo De escritura De Sarah Decent Que no me gustó mucho Como ella retrocedía Mucho en el tiempo Y se iba como Sí, como que hablaba Mucho del pasado Y a veces Olvida el presente Y no sé Pero en general El amor fue muy lindo Los personajes Fueron hermosos Es como de Esta niña Que era súper popular Pero tuvo un problema Con su mejor amiga Y como que la excluyeron De su grupo social Y ahora era una antisocial Que se juntaba Con absolutamente nadie Y no tenía amigos Y no tenía nadie Pero luego se junta Con otro tipo Que es como más o menos igual Que nunca está con nadie Que ama la música Que es una amante de la música Y como que empiezan a juntarse Y a hablar Y se comunican Atrás de la música Y Ay Es tan hermoso Y los amo Ellos son muy muy lindos juntos Así que el libro en general Fue muy hermoso Excepto por el hecho Que no me gustó mucho La manera en que escribe Sarah Decent Hola mundo Estúpidamente Se me olvidó mencionar Anteriormente Cuando estaba grabando este video Que también me leí The Scorpio Races Por Maggie Seabatter Y la luz como que me molesta Que es el libro Que elegimos Para el club Que no debe ser nombrado Que estoy haciendo Que estamos participando A varios booktubers Que es un club de lectura Donde cada dos meses Elegimos un libro Que luego vamos a comentar En un hangout Y ese fue el libro Que elegimos Para este mes Y de hecho El hangout Va a ser hoy día A las 8pm México En el canal De Clau De Clau Reads Books Les voy a dejar Su link abajo Es las 8 horas De México Las 9 en Chile Y les voy a dejar Abajo los horarios De todas las horas De Latinoamérica Para que se ubiquen Más o menos Y que participen Porque va a estar genial Y si Es The Scorpio Races Por Maggie Seabatter Que le dijimos A todos Que se lo leyeran Para el hangout Que es hoy Y espero que se lo hayan leído Porque yo me lo leí Y lo leímos Y a mí Me gustó Le di 3.5 estrellas De 5 en Goodreads Porque en general Me gustó mucho Pero es Maggie Seabatter Y a veces Tengo problemas Con su escritura Pero me gustó mucho más The Raven Boys Por ella Como que al principio Me gustó mucho Entrar en el mundo Y había muchas veces Donde escribía mucho Cierta cosa Y como que me aburría Y era como Hoy voy a leer este libro después Y me pasó eso En muchas ocasiones Pero no les quiero decir Mucho ahora Para que puedan ver El hangout Y participar con nosotras Que se nos pregunta Si es que se leyeron el libro Y sí Va a estar genial Y eso va a ser En la noche Ya estoy emocionada Pero sí Se me había olvidado Mencionar este libro Y ahora lo estoy poniendo Y sí Ahí está Esos son los 10 libros Que leí el mes De mayo Como si me olvidé El mes Y sí Déjenme saber Ustedes abajo Qué libros se leyeron O si es que leyeron Algunos de estos Si les gustó Algunos de estos Y sí Muchas gracias por ver Nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós